Hola amigos, bienvenidos a su club de dibujos arte 2 En esta oportunidad vamos a dibujar el último video del año Y como es el último video del año va a ser un video un poco especial Quiero darle las gracias a todos por este apoyo que me han dado Por todas las cosas que he recibido Sus comentarios, sus me gustan, sus no me gustan También todo, 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 todo eso Es algo nuevo para mi, para mi vida Y espero el próximo año seguir aquí Y que ustedes me sigan apoyando Y todo esto con muchísimos planes nuevos Con muchísimas ganas de hacer cosas nuevas Y espero que me sigan apoyando Y bueno, sin más que decirle Empecemos con este dibujo especial Y espero les guste Este es nuestro último video del año Será un Pikachu navideño Espero les guste Y nos vemos El año que viene Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es su nariz Que es en forma así triangular Luego vamos a hacer la parte de abajo Que sería la parte superior de su boca Unas líneas curvas así Hacia arriba Y vamos a hacerle su boca Riendo Dentro de su boca Vamos a hacer Su lengua Y arriba Justamente arriba De donde dejamos la línea De su boca De su trompa Vamos a hacer Sus dos ojos Un poco inclinados Sí Y aquí vamos a hacer El otro Este es un poco más Más circular Así Ya tenemos Lo que sería El rostro De nuestro Pikachu Ahora vamos a hacerle Una de las partes Fundamentales De En motivo de la Navidad Que será el gorro Así Vamos a hacer El gorro por acá Así Y así Vamos a hacer Una línea curva Arriba del gorro Y por acá Vamos a hacerle Una de sus orejitas Así Ok Y hacemos Esto así Ok Bien Una vez teniendo Esto Vamos a Desde aquí Vamos a bajar Para hacerle Su rostro Muy feliz Nuestro Pikachu Así Hacemos Sus cachetitos Hacemos Hacemos La otra oreja Acá Así Completamos Su cara Aquí Y aquí Vamos a hacer El extremo El último extremo Del gorro Que es La parte blanca De nuestro Motivo de Navidad Aquí vamos a hacerle Una bufanda Abajo En su cuello Acá Sí Vamos a hacerle Unas rayitas Aquí Sí Y hacemos Los extremos De la bufanda Y así De verdad Muchísimas gracias Por todo su apoyo Espero Pasen un feliz Año nuevo Con sus seres Queridos Con los que Quieren Y Y que sea Un Un año Muy bueno Para ustedes Para todo Seguimos aquí Ahora Hacemos La Sus Piecitos El último detalle De sus piecitos Hacemos acá Los otros piecitos Así Y por último Bueno Casi último Hacemos Su espaldita Y sus manchitas De acá Ahora Que nos faltaría Su colita ¿Verdad? Hacemos Las líneas Acá Acá Y hacemos Su cola Ya Aquí va Esto así Y aquí Cerramos con Su colita Y bueno Ya casi lo tenemos Listo Y ahora vamos a Subrayar Pero en esta ocasión No voy a poner Cámara rápida Sino que le hablaré Mientras Hacemos todo esto Y le daré las gracias Por Por todo su apoyo Por Todos los comentarios De verdad Me siento muy Muy agradecido Por Por esta Esta cantidad de gente Que me está apoyando Yo no sabía Que 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 esto sería así Yo solamente dibujo Me gusta hacerlo Y me gusta enseñar También Y bueno Espero les guste Este especial Navideño Vamos a Subrayar aquí Su orejita Vamos Subrayamos por acá Su espalda La parte interna De su cola Así Le damos más Formita Redondeada Así Y ya casi Tenemos A nuestro Pikachu Navideño Totalmente Hecho Y listo Espero les haya gustado De verdad Acuérdense De suscribirse De darle a like De compartir De Desearme Feliz año De Desearles Yo a ustedes Feliz año De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Y Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Nos vemos el año que viene Con mucho más De Pokémon De Dragon Ball De todas las series Que les gusta Chao chao Feliz año